¡Hola! ¿Qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a ver cómo podemos convertir este caballo blanco que tenemos aquí en un caballo rosa o rosa o de cualquier otro color que os guste más. Para comenzar lo que tenemos que hacer es seleccionar, o Pixelmator Pro tiene una herramienta muy buena de selección que es esta de aquí, que es selección rápida, que nos va a permitir de una manera bastante rápida, como su propio nombre indica, seleccionar este caballo. Tenemos que seleccionarlo lo mejor que podamos, ¿veis? Ahí nos hemos salido un trozo, aquí no pasa nada. Si queremos arreglar este trozo que nos hemos equivocado al seleccionar, lo que hay que hacer es invertir la selección, seleccionar el trozo que no queríamos que estuviera en la selección y volver a invertir la selección. Esta herramienta de selección rápida, contra más nos acercamos es más precisa. Si intentamos seleccionar así, pues será menos precisa y si nos acercamos mucho más, pues será bastante más precisa. ¿Veis las áreas? Una vez que nos acercamos, las áreas de selección son bastante más pequeñas y más precisas, como os digo. Pues vamos a seleccionarlo lo mejor que podamos, para que nos quede unos resultados bastante chulos. Bueno, estas partes como son un poco así más oscuras y negras, da igual, seleccionamos también esta parte de la cola. Vamos por aquí recorriendo todo el caballo para ver que más o menos está bien seleccionado. La parte de arriba está perfecta. Aquí las orejas faltan estos trozos. Por ahí podría valer los pelos y estas cosas. Así estaría bien, daría igual, porque el resultado va a ser el mismo, porque lo que nos interesa cambiar de color es la parte blanca. Así que lo que sea negro y eso, da igual que le seleccionemos que no, que no va a afectar al resultado final. Volvemos a invertir la selección porque nos falta aquí un trozo de la tripa. Cuando os encontréis algún trozo que sea más difícil de seleccionar con la herramienta de selección rápida, pues siempre es bueno recurrir a la herramienta de selección libre y ya lo dejáis apañado en un momento. Bueno, ya más o menos tenemos ya el caballo perfectamente seleccionado. Siempre podemos copiar y pegar como una nueva capa y hacer los cambios sobre la capa, por si acaso, luego nos arrepentimos y no queremos que los cambios afecten al dibujo o si llevamos un trabajo muy grande, pues para ahorrarnos volver a empezar. Pues bien, ya tenemos aquí, si anulamos la capa, vemos aquí que ya está el caballo listo. Pues, ¿cómo funciona ahora la herramienta de cambio de color? Pues muy fácil. Vamos aquí a esta herramienta de ajustes de color y dentro de ella, si bajamos por aquí, bajamos, bajamos, hay una que se llama cambio de color. Suele estar desactivada, pero si la activamos tiene aquí dos botones bastante sencillos. Uno es de cambio el color que queremos cambiar a este sería el color que queremos cambiar, en este caso el blanco. Os recomiendo que cuando vayáis a cambiar un color, seleccionéis, digamos, una parte media, ni el más oscuro ni el más claro. Este como es blanco y tiene, veis, tiene zonas más blancas y otras zonas más oscuras, pues seleccionamos una zona intermedia, esta por ejemplo. Y lo cambiamos a, pues vamos a elegir el rosa. ¿Veis? Y ya nos lo cambia, pero veis que se ha dejado algunos trozos. Para eso están estos botones de aquí. El rango sería para ver el rango de colores que va a cambiar, lo ponemos al máximo para que cambie todos, y la intensidad es para ver cuánta intensidad queremos. Bueno, podemos hacer visible esta de aquí para que veamos el resultado, porque no va a afectar. Como vemos, se nos han quedado algunos trozos sin cambiar la rosa, como es aquí, en la boca y un poco en la cola. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues podemos hacer dos cosas. Podemos probar, deshacer, deshacemos, y podemos intentar coger otro tono de color, a ver si así, si se cambia todo, o por el contrario, ¿veis? Aquí sería otro tono diferente. O por el contrario, podemos, la otra opción que tenemos es seleccionar la parte que se ha quedado sin cambiar y volver a cambiarla. ¿Veis? Vamos a hacerlo como al principio, más o menos, una zona media, y lo cambiamos a rosa, al máximo, bueno, rosa, y si lo cambiamos a amarillo, pues sería lo mismo, verde, azul, iría cambiando. Como veis, en esta imagen, lo único que se nos está fallando por colorear sería esta punta del morro y la cola. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a hacerlo rosa. Ya lo tenemos, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues seleccionamos este trozo que nos ha quedado por aquí. Bueno, si nos damos cuenta, por aquí también ha quedado un poquito, otro poquito, y otro poquito, y hacemos el mismo procedimiento. Nos ponemos por aquí un trozo de estos, más o menos ese color intermedio, y ponerlo aquí rosa, aumentamos el rango, y ya estaría. Sobre esa selección también podemos hacer los ajustes de color que queramos. Podemos bajarle el brillo, aumentárselo para que quede más ajustada y más real. Y ahora vamos con la parte de la cola que nos falta. Seleccionamos por aquí, por aquí, por aquí, mismo procedimiento, cogemos la parte intermedia del color de la cola, ponemos el rosa, aumentamos el rango todo lo que podemos, y aquí si queremos, pues podemos jugar con la intensidad, para que nos quede más realista, menos realista, más oscuro, más claro, depende de lo que nos guste. Ahora cogemos, anulamos selección, y ya tenemos nuestro caballo rosa, listo, para irse a correr al campo, o a donde quiera. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, sobre cómo convertir un caballo normal en un caballo rosa, y ya sabéis, espero vuestros comentarios, críticas y sugerencias. ¡Hasta la próxima!